Esta noche el capo del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, se encuentra en el penal de máxima seguridad del altiplano en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. El narcotraficante fue detenido esta mañana en el edificio Miramar, en el Estado de Sinaloa, por autoridades mexicanas. Elementos de la Secretaría de Marina llevaron a cabo el operativo en el que fue capturado Guzmán Loera y fue llevado a bordo de un helicóptero blindado de la Policía Federal al penal del altiplano alrededor de las 3 de la tarde. Dicho reclusorio permanece resguardado por más de un centenar de elementos de la Policía Federal. Hagamos un recuento de lo que pasó. La detención de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán, primero se difundió como un rumor en las redes sociales. Después, la agencia internacional AP, a través de un comunicado de prensa, confirmó la detención de uno de los principales líderes del cártel del Pacífico. Ante la incertidumbre de la noticia, Excelsior Televisión abrió una transmisión especial, donde se confirmó la captura del Chapo Guzmán, siendo así Excelsior Televisión el primer medio electrónico de dar a conocer la detención del enemigo público número uno para el gobierno de Estados Unidos. El Chapo Guzmán ha sido detenido, eso es lo que está trascendiendo. Conforme pasaban los minutos, las llamadas de reporteros y directivos se incrementaban. La información comenzó a darse a cuenta gotas y de manera contradictoria. A la altura del fraccionamiento Tellería fue el objetivo. El primer rumor que se difundió fue la detención del Capo en un importante hotel de Mazatlán, Sinaloa, durante una fiesta. El segundo rumor fue detenido en el mismo hotel, pero con una mujer. La Secretaría de Gobernación convocó a conferencia de prensa a las 11 de la mañana. Monte Alejandro Rubido, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sería el encargado de dar a conocer la captura. La Secretaría de Gobernación cancela la conferencia de prensa contemplada y se abre un rumor de que sería un mensaje presidencial quien diera a conocer la detención de Guzmán Loera. Sin embargo, la dependencia inicia la invitación para conferencia de prensa en el hangar de la Marina Armada de México a la 1 de la tarde. He hecho esperar un poco ustedes para esta conferencia. Con un atraso de más de una hora, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, da a conocer los detalles de la detención de Joaquín Guzmán Loera, quien es llevado por dos marinos a un helicóptero Black Hawk de la Policía Federal, que lo trasladó a un penal de máxima seguridad. Informó Raúl Flores Martínez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.